Hola que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno pues como ya pueden ver el titulo del video y la buena thumbnail del buen videito El de hoy tenemos una invitada muy especial que es la tortuga cranky Que fue mi primer tortuga como exotica, muy muy exotica Que fue mi tortuga lagarto, mi chelidra serpentina Ahorita vamos a entrar en mas detalles, como pueden ver el video es de mi tortuga lagarto Entonces les voy a dar unos cuantos notas y cosas importantes Para que ustedes enteren que es una tortuga lagarto Si quieren tener una que necesitan Y sobre todo si les recomiendo tener una como primera tortuga mordedora Ahora si empecemos con el buen video Y bueno antes de empezar el video quiero mostrarles que así es como normalmente está la tina de la buena tortuga taricaya Como pueden ver tiene suficiente espacio ahí para salir, literal la madera Y la ocupa bastante, de hecho aquí ahorita les voy a estar poniendo una foto Para que vean que si sale, que si sale literalmente a tomar el sol en esa partecita Pero como ya muchos sabrán aquí están las buenas dos tortugas Ya hice un video de mi tortuga caimán, si no la hayan inundado a ver Voy a dejar aquí una etiquetita para que la vayan a ver Y esta es mi tortuga lagarto Aprovechando que vamos a hacer un video sobre ella Vamos a limpiarle su estanque ya que ya le toca su liguana limpiecita Porque ya está un poquito sucio Y ahorita van a ver ustedes de que consta que le limpia mi tortuga lagarto Y vamos a hablar un poquito sobre ella Y también vamos a darle un poquito de comer A ver si quiere, aunque yo conozco esta y siempre quiere Y bueno también estoy aprovechando a grabar a esta hora del día Porque como pueden ver ya es un poquito de tarde Entonces eso nos va a beneficiar a cuando hagamos las tomas Vaya de cranky comiendo o cuando se las muestre se va a ver mucho más nítida Porque me he dado cuenta que cuando grabo en la tarde Cuando grabo a las 12, 2 de la tarde Pues raya todo el sol brilla en la tina Entonces no pueden ver claramente al buen Kratos o a la buena cranky Y más que son tortugas que no se pueden ver tan fácil Entonces ahorita que es de tarde está perfecto Y vamos a pasar a como limpiamos a la buena tortuga lagarto Y vaya este método lo uso para todas mis tortugas La verdad se los recomiendo bastante Escuchen bien lo siguiente Y bueno pues aquí está el buen sistema de limpieza de mis estanques De todos, de todos los estanques de mis tortugas De absolutamente todos es lo mismo Simplemente yo mandé a hacer una conexión aquí Como pueden ver de luz ahí en esa partecita Lo conecto en un enchufe Obviamente que el enchufe no se moje Claramente es lo más importante El enchufe siempre tiene que estar en una buena zona Que vaya no se moje Ahorita pueden ver que está ahí elevado y no va a pasar nada Y lo conecto a una buena bomba Que mueve si no me equivoco 2000 litros por hora Realmente lo que mueve la bomba No infiere mucho Simplemente si quieren que se salga más rápido el agua Van a tener que comprar una bomba muchísimo más fuerte O si no les importa esperar Como pueden ver la mía está perfecto Porque la cantidad de agua que saca La lital limpia la tina completamente Como en 5 minutos No es broma Vean ya lo que ha bajado la tina de agua Y simplemente está conectada con una manguera Aquí aforita Entonces como pueden ver Ahí está saliendo el agua en agua Toda el agua está saliendo ahí Toda el agua puerca Y vaya Aquí como pueden ver La buena cranky ya está ahí saliendo Ya está ahí medio molesta Porque la estamos molestando Porque estamos interrumpiendo su siesta Ahorita vamos a esperar Que se quite completamente todo el agua Y vamos a pasar a quitar las lechugas Para poder meter agua nueva Y después de eso vamos a darle de comer Mientras tanto Se van a preguntar Carlos Oye y esto no les afecta a las tortugas Esto no les pasa nada Pues como sabrán Cranky y Kratos Que son las tortugas más grandes Son para empezar Tortugas muerdoras Que si son agresivas Y son peligrosas Si no se manejan adecuadamente Entonces Poner una bomba de este sentido No las va a morder El cranky Ni tortuga lagarto Ni tortuga caimán Muerden a las bombas Porque no ven movimiento Entonces supongo que por eso no las muerden O ven que no tienen por qué morderlas Entonces al no hacer eso Es súper fácil Vean ya cuánta agua se ha caído En lo que estoy platicando Y una vez que está completamente vacía de agua No se llega a acabar perfectamente Porque Por así decirlo Donde toma el agua La bomba es un pedacito así Y el agua tiene que estar mínimo así de profundo Para poder tomar agua Si no está así Pues no va a poder sacar toda Pero no hay ningún problema Porque una vez que está a esa altura de agua Simplemente agarro la tina La volteo para acá Para este lado Ahorita van a ver ustedes Cómo lo voy a hacer Y con eso saldría todo el agua En lo que normalmente cambio el agua Normalmente lo hago en la tarde Ahorita lo estoy diciendo así Por lo que les había explicado Hace unos momentos Pero normalmente Cuando cambio el agua De mis tinas en general Es en la tarde Entonces lo que hago Es sacar las tortugas al suelo Que ahorita lo voy a hacer con Cranky Pero la ventaja de eso Es que como está dando los rayos del sol Aprovecho a que Por así decirlo Se dé un buen bañito de sol La buena Cranky El buen Kratos Que son tortugas Que por lo general No están acostumbradas a tomar sol O por lo general No toman sol Tal cual En su vida natural Pero yo las esfuerzo así A que aparte de que se muevan En la tierra Tomen un poquito de sol Ahí pueden ver A la buena Cranky Que ya se está moviendo Y también si se preguntaban Fue primero Cranky Cranky la tuve Dos años muchísimo Antes de que tuviera Kratos por primera vez Incluso antes de que Kratos fuera planeado Casi casi Tuve a Cranky Entonces Cranky Es mi tortuga Mordedora Con más cariño Que le tengo Porque es La principal Y ahorita van a ver La bronca Que es mover esta tortuga Esta tortuguita No es tan sencilla de mover Que vamos a mover A la buena Cranky Por favor Casi Es super Se mueve demasiado Y como ya está grande Ya realmente no está chica Pues vean Se pone de arista La buena Cranky Entonces uno tiene que Estar con Completo de seguridad Vean Ya vieron como se enoja Porque creen que es una persona Literal Cree que es una Cree que es mi mano Cuando realmente es como No Cranky Tranquila No es mi mano Y bueno A esta altura Es donde llega el agua Entonces ahorita Que ya se quitó el agua Más o menos Lo que simplemente hago Es primero sacar la tortuga Eso es lo más importante Y después de sacar la tortuga Tengo que voltear la tina Así que vamos a hacerlo rápido Porque no quiero que se me acabe La luz La poca luz que queda Para poderse las mostrar Con perfección Y vean como ya me dejó Toda la mano toda sucia No se logra ver muy bien Pero ya me dejó Toda toda la mano sucia Pero bueno Vamos a ver Vean como me está esperando Vean como me está esperando Vean, 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 vean No se logra ver muy bien Pero me está esperando la mano Literal me está esperando La maldita Y bueno pues ahí tienen La buena Cranky Vean el tamaño De este tortugón Y vean el color que tiene Ya está super arista Así que vamos a soltarla La procedemos a soltar Así tal cual Y vean, vean, veanla Veanla, veanla Camina todo raro Camina todo feo Porque no está acostumbrada A caminar Pero veanla, veanla Está así Se pone así Porque parece que caminar mal Pero está así Porque está poniéndose en plan Nos la está armando O sea literal Cranky está ahorita mismo Buscando problemas De hecho vamos a movernos Porque si se dan cuenta Nos está siguiendo Ya vieron como nos está siguiendo Ahí se va, se va, se va Entonces así Qué bueno Esto es bastante bueno Porque así camina No está acostumbrada a caminar Entonces es completamente normal Pero veanla, veanla, veanla Veanla como me está siguiendo Déjame por favor Pero bueno Regresando a la tina Una vez que ya está así Una vez que ya terminamos Con la tina Simplemente la volteamos Tal cual Agarramos esto así Y sacamos toda Absolutamente toda El agua Ahorita mismo lo que vamos a hacer Es pasarle una Una pasada de agua Vaya como pueden ver No está tan sucia Como que tuviera algo Pegado en el fondo de la tina Entonces solamente Pasamos un poquito de agua Y la volvemos a rellenar Ahorita regresa Y bueno pues Antes de acabar el video También es muy importante Comentarles que La tortuga y el lagarto Se dividen en tres especies O bueno Subespecies Que sería Chelidra rosignoni Que es la tortuga Normalmente conocida Como la tortuga lagarto mexicana La Chelidra serpentina Que normalmente es La tortuga lagarto Que encontramos En Canadá Y Estados Unidos Y la Chelidra oceola También conocida Como la tortuga Mordedora de Florida Porque es muy común Encontrar este tipo De tortugas en Florida De hecho este tipo De tortugas Se desplazan por bastantes Países y estados De tanto México Como Estados Unidos Y algunos cuantos Países De Sudamérica Entonces la verdad Es que está bastante Bastante padre Ahorita mismo el buen Cranky está ahí Literalmente Sin moverse Literal está ahí parada No nos vamos a acercar Porque no queremos Problemas con la buena Cranky Ahorita mismo ya se está Recargando de agua Su estanque Miren Por cierto miren Quien va ahí Ahí va la buena Nebula Que no se deja ver Muy seguido Ahí está caminando Ahí como podemos ver Está recargando de agua Su buen estanque De Cranky Entonces vamos a esperar A que se llene Vean lo cristalino que es Les digo que es bastante fácil Lo hago esto cada vez al mes Y una vez al mes Perdón Una vez a la semana Y realmente está súper bien O sea vean No nos quita nada de tiempo Y eso lo hacemos Con todas las tinas Así repetidamente Y ahorita mismo Solamente es esperada Donde llega el margencito de agua Y perfecto Ahora vamos a En lo que ustedes están aquí Esperando esto Yo voy a ir a picar el pollo Que voy a ofrecer A la buena Cranky Porque seguro va a estar Tan enojada Que va a quererse comer todo Mira veanla Quien diría que esta Es una mala Es una mala onda Vean su cara Nos está viendo Nos está volteando a ver No sé si logren ver Cómo nos volteó a ver Pero nos volteó a ver No me veas a mí así Cranky A mí no me faltes al respeto De hecho Una cosa chistosa De acerca de estas tortugas Lagarto Por si no se las sabían Las tortugas lagartos También las podemos encontrar En Villahermosa Tabasco O bueno En Tabasco como tal Ya que también son originarias De esa parte de México Y en Tabasco A las tortugas Tres lomos Se les conoce Como guau Lo voy a estar poniendo Aquí abajito Y a las tortugas Lagarto Se les conoce Como chiqui guau Entonces la verdad Está bastante Bastante chistoso Este buen dato Me lo compartió mi novia Ya que mi novia Es tabasqueña Entonces gracias Dalilo Por tu buen dato Del guau Y el chiqui guau Y bueno Yo ahorita les voy a dar Este que es un buen Filete de pechuga De pollo Este mero Es para las dos Este me la voy a partir A la mitad Y le voy a dar Una parte a Cranky Y otra parte a Kratos Para que no crean Que lo demás Y todo esto Lo demás Se lo doy a todas las tortugas A las mojinas A las terrapenas A las japonesas A la taricaya A las kinosteron Y a todas las bebés Entonces vamos a darle Porque esto tiene que acabarse Hoy mismo Y bueno Ya cortamos la primera pechuguita En pedacitos Si se preguntan Por qué en pedazos Es porque así se lo comen Muchísimo más fácil Cranky Vamos a llevar los pedazos A con la buena Cranky Y vamos a darle Uno por uno A ver que tal se les da Ok Ya tenemos aquí La buena Concursante Con el nombre de Cranky Vamos a pasar Ya vio el pollo Para empezar Vamos a pasar A dejárselo aquí Vean, vean, vean eso Por favor Cranky Vean, vean, vean Vean el cuello De Cranky Ya se lo pasó Listo Listo Otro por favor Y le decimos No te preocupes No te preocupes Cranky Aquí está el otro Aquí está el otro pedacito Te lo puedes ganar Puede ser tuyo Vamos a aventárselo Ah, gracias Cranky Por dejarme vendido No lo he visto No lo he visto Increíble Cranky Increíble Cranky Bueno, vamos con el otro pedazo Vamos con el otro pedazo Vamos Cranky Increíble Cranky Por favor Por favor Cranky Si tú tienes hambre Vamos con la tercera Y la vencida Vamos con la tercera Y la vencida Vencida Vamos con la tercera Y la vencida Salió Salió Si vieron que salió Y vean Vean cuánto tiempo Se va a tardar en devorar Ese pedazo Vean cuánto tiempo Va a tardar en devorarse Ese pedazo Por favor Ahorita lo tiene agarrado Lo tiene agarrado Y vamos a ver Cuánto tiempo Tarda en devorarse Todo eso Y como pueden ver Ahí tienen los otros pedazos Y con esto Sería Completamente Toda la alimentación Que tendría por una semana Literalmente Por una semana Entera Ahí se la está pasando Como ya sabrán Si no lo saben Ahora lo van a saber Las tortugas no muerden Las tortugas pasan Entonces ya vieron Ya se lo pasó completamente Entonces así de sencillo Vamos a Bueno se acaba de caer Otro pedazo Y ahí está listo Cranky Lista para la acción Vean Por favor vean Me está pasándoselo La buena Cranky Y vaya que es un animalón Vaya que es un animalón Cranky Ustedes vieron cuántos pedazos eran Y eran más o menos Del tamaño de mi dedo Y listo Se acabó Bueno del tamaño de mi dedo Más bien del grosor De cinco dedos O de mi mano entera Casi casi Pero miren Ahí está la buena Cranky Vamos a ver si podemos Captarla Pasándose su bocado Vamos Cranky Cometelo Porque es una falta De respeto Lo que me estás haciendo Vamos Cranky Luego se frecea Luego ve que como que estamos aquí Molestándola Y no se la pasa No se lo pasa No se por qué Pero ahí está Veanla Ahí está Está preparándose Cranky Para despegar Vean eso Vean el tamaño de Cranky Vean el tamaño del cuello de Cranky Y vean el tamaño de mi manita Vean el tamaño del Cranky Del cuello de Cranky Wow Wow Cranky Cada día me sorprendes más Y bueno pues así quedaría La buena casa del buen Cranky Como pueden ver Ya se está comiendo su buen pollo Todavía no se lo pasa Y ya le pusimos las buenas lechugas Usé un poco de lechugas De las chiquitas Porque tenían bastante Y bastantes grandes Entonces ya saben Este es un criadero De como pueden ver De lechuga de agua Aquí todo esto es Impresionante Entonces eso se lo dejamos Así a Cranky La tapamos Y con eso estaría perfecto Eso sí es muy importante La tapo Porque aunque no lo crean Les digo que tienen Que tener mucho cuidado Esta es una tina Por lo general grande De 500 litros O sea opuestamente Es de 500 litros Hasta lleno Pero yo como la tengo Yo creo que deben ser Como 250 litros O 200 litros Es muy importante Siempre ponerles una tapa Como esta Ya saben aquí está La tapa de Cranky Porque si no Se salen Y digo en este caso Se salen Y se meten a otras tina Como la negra O se pueden ir a meter Con las chiquitas O se pueden meter Con las mojinas No nos ha pasado Afortunadamente Nada de eso Pero no quiero que pase Y lamentarlo Entonces mejor la pongo Y aún así Aunque no tuviera tortugas No me gustaría ver a mi tortuga Afuera de su hábitat Entonces sí Miren ya está Ya se comió el otro pedazo Ya está agarrando el otro pedazo Ahí está dando los otros pedazos Y agarró el otro ya Pero bueno Ahora sí Cranky Muchas gracias Vamos a finalizar Tu buen video Y bueno pues antes de acabar el video Los quiero invitar a que se suscriban Le den like a este buen video Si les gustó Compártanlo Que les gustaría ver siguiente En el próximo video No estoy seguro Si va a ser un video igual Como en un tema en especial Que es sorpresa O si va a ser el resumen semanal Pero si no La próxima semana Se viene el nuevo video Que es bastante Bastante bueno Y son Bueno es una sorpresa Y en otro video Hagaremos la otra sorpresa Así que con esto me despido Espero que les haya gustado El buen video Y pues ya El resumen semanal Yo creo que van a poder ver a Kratos bien Porque le toca limpieza Así como a Cranky Así que bueno Ya se la saben Bye Chau 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 Chau